hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo perrito se enojó brenton se enojó está la polémica de este día perrito si quiere quedar en el mitote que pasó el chisme realmente pues yo me acabé de enterar hace poquito noticia calientita que pasó gente que pasó perritos lo que pasó que se enojó este cabrón ya está harto dije dije dijo en una entrevista no pues pinza utilización mierda que pusieron ya me tienen hasta la de todas las autorizaciones yo que le meten mucho dinero la neta no me gustó ni para nada la de este cabrón está disgustado un 300% con ig y hay muchos también que son fuertes que ya hasta hasta la chingada dije entonces dice basta basta y ya deja de meter utilizaciones mierda y se lo dicen ya que ellos son los jugadores que más plata le meten entonces lo que tiene brenton es un creador de juegos y realmente él ya sabe qué pedo que juego a qué va a este juego pues a qué valor móvil pues sólo se va a derrumbar se va derrumbando solito porque tanta actualización es que le está metiendo según porque está en el top 2 de meter dinero y quiere irse al todo uno pero esta actualización le puede marcar porque se va a saber si va a subir más alto o se va a la mierda de este juego porque como te digo yo soy versión se puso un equipo de campeón como ven se puso un equipo de campeón común porque así dice él no pues estoy harto de sus mamadas se puso el guardián normal y pues así dice él basta basta y que todos los que quieran ahí con los comentarios que comentan no ven son lo apoyan o no lo apoyan que pueden decir sobre él la entrevista no si consigo el vídeo o el link que dijo eso todo lo vamos a poner ahí en los comentarios o en la descripción del vídeo pues gente gente pues la neta pues acaba de salir esta polémica hace tempranito y pues quería compartirles todo este show no todo este show que tiene la versión ahorita pues muchos jugadores están hartos igual que yo a veces que como soy jugador gratis pues digo no me apuesta cabrón metieron los putos monstruitos metieron esto que está aquí y ahora meten en su mamá del mítico no entonces que meten los putos monstruitos hace poco no utiliza de sigilos perdón meten monstruitos primero y luego sigilos más plata sigilos doble plata ahora mítico que viene siendo aquí entonces no sé qué que va a ir jejerita no sé qué xingao quiere ser realmente en este cocinero entonces qué van a hacer cucarachas cucarachas ratas no sé qué 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 quiere cómo se quieren ver los pequeñitos pues entonces van a ser cuando tú empiezas a jugar y tú tienes por ejemplo bremson ves a bremson que va a decir tú a la verga qué pedo cuando tengo que meterle de plata para llegar a ese poder entonces está peligroso gente porque tú te encuentras tú eres tú eres muy fuerte no tiene 100 millones y te encuentras a uno de de un millón si se van a otro reino pero uno que le puede meter platos se mete en un gremio chino que hacen muchos cofres crece rápido tracas tracas se le mete dinero entonces uno de un millón contra uno de 100 millones cuál va a dejar el juego o el del millón pues es lo que dice bremson algo si una entrevista que le hicieron entonces está cabrón gente está cabrón se están pasando de lanza la neta y jeje yo también me uno a bremson la neta pues yo a ese vato pues lo apoyo porque como dice él es el jugador que más le ha metido dinero a este puto juego entonces tienen que tienen que ver y jeje que tiene que hacer buscar otra alternativa no está creciendo que crezcan más poder más armaduras tienen que buscar otra forma del juego encontrarle la manera para poder que todos crezcan más rápido ejemplo hicieron el laberinto no que trate de que ganan más laberinto para que crezcan más rápido otros o que haya grupo para ganar laberinto si gana uno que gana en tres así un ejemplo cositas así que ganen más que más pues no te dan nada pues no te da nada no te trate te da gemas por los cofres pero cuando tú va empezando desde pequeño no te da ni madre por ejemplo tú no tienes un gremio no tengo un ejemplo cuando está chiquito no tienes un gremio estoy dando algunas ideas acá no sé ustedes pero son las ideas que tengo yo por ejemplo bremson da medios ideas sus ideas algo así a veces como les digo si veo el vídeo que hizo la polémica aquí está se puso un de éste está enojadísimo no sé no sé qué va a ser en son déjale juego o sigue jugando me gustaría qué opinar a la gente como les digo comenten digan su punto de vista y en los comentarios qué piensa de bremson me gustaría saber para dejarlo en mi corazón citó o contestarle no ya que es una polémica que acaba de salir ayer hoy y porquería compartirles más está siendo habitos así medio groserones entonces la cosa pues está dura gente no sé los otros también que son fuertes este no creo tiene el mismo ya que sepan de bremson pues mejor se unen a él a ponerse un y pues basta cabrón basta cabrón entre este ya lo hizo y eso no ya lo hizo este se tequian en chino si no 100% no se llama a ver este también no tiene normal entonces 9 esto siguen iguales no pues el primero el mío que ha sido de hecho o lo que ha sido los hermanos le han unido entonces este perrito tiene mucha influencia pues tiene mucha influencia porque eso es un tipo que ayuda a los jugadores si no lo han visto ustedes bremson pues ha hecho muchas cosas hace torneos de clash royale lord de classo plan que de lord móvil ayuda a jugadores a crecer rápido y pues como ven se volvió a su gremio a 2z entonces gente por diplomacia aquí si le quieren enviar un mensaje bremson en el cuerpo diplomático entonces a ver no bremson y se llamó a su otra cuenta a ver cuánto tiene no bremson son se ven son pueden mandarle en twitter si quieren un cuerpo diplomático que dice aquí no tienen toda la donde es donde está el dios de mil millones de dólares de tu familia envía una coordenada y visita dice bueno irme a tu equipo debe admitir que tener estos mangas siempre es algo gracioso aunque debe ser molesto no le sigo cualquier consejo para ser más grande rápido y difícil sí entonces perritos le pueden mandar mensaje bremson de no si bremson ya se cambió como ven la otra cuenta la otra cuenta si la tiene normal pero esta no esta no ya no se que va a pasar con bremson como les digo pregúntenle manden el mensaje bremson qué onda güey mejor le contestan me contestó una vez le pregunté qué onda si y todo ese pedo si podía hacer un vídeo sobre él y pues ahí está no está el vidito que no es bremson le pregunté algunas cosillas entonces perritos así está la cosa polémica de bremson no está hartísimo de las putas actualizaciones igual que uno yo la neta pues ya metieron demasiado llevado menos de dos meses han metido muchas actualizaciones mierdas se podría decir entonces no sé para otros no son mierdas pero para mí sí son mierdas porque he visto otro tipo de juegos y no meten mierdas pues no meten cagadero pues entonces perrita si tú te has degustado ponme en los comentarios a la verga no me gusta esta actualización que no me gustan los monstruitos que no me gustan los sigilos no sé para qué hicieron los putos sigilos también entonces está bien escondido por tu armadura más defensa más ataque pero que los da nosotros va a tener más ataque más defensa sigilos monstruos no te pueden matar tropas con escudo y la verga entonces es un pedo gente es un pedo y hacer todo bremson aquí le dijimos en el video como está el show entonces si quieres saber más busque videos de bremson y ya sepa que onda porque están haciendo muchos videos los youtubers sobre bremson entonces yo también me uno y subo este video para que sepan que pedo entonces así va a ser el título se llama va a ser llamarse a ver deja inventarlo aquí se enoja bremson con igg se enoja bremson con igg polémica así la vamos a poner gente se enoja bremson con igg lord mobile entonces se enoja bremson con lord mobile ya le ponemos un de este igg entonces perrito espero que te guste el video deja tu like suscríbete y adiós